De nuevo te encuentro solo Mintiéndole a la verdad Sintiendo el frío en tu mirada Veo pasar la vida frente a mí Trato de entender sin querer comprender Cómo se congelaron mis pies No trates de entender Jamás podrás sentir el miedo intenso De vivir y perder De nuevo te encuentro solo Perdido en tu aflicción Corriendo sediento de sangre Veo pasar la vida frente a mí Trato de entender sin querer comprender Cómo se congelaron mis pies No trates de entender Jamás podrás sentir el miedo intenso Vivir y perder Trato de entender sin querer comprender Cómo se congelaron mis pies No trates de entender Jamás podrás sentir el miedo intenso De vivir y perder De vivir y perder Trato de entender sin querer comprender Trato de entender sin querer comprender Trato de entender sin querer comprender Cómo se congelaron mis pies No trates de entender Jamás podrás sentir el miedo intenso Jamás podrás sentir el miedo intenso De vivir y perder Jamás podrás sentir el miedo No trates de entender sin querer comprender No trates de entender sin querer comprender No trates de entender sin querer comprender No trates de entender sin querer comprender